En este vídeo quiero comentaros un problema que puede sucedernos cuando tenemos que realizar un giro, en particular cuando tenemos que realizar un giro que es cercano, muy cercano, a 180 grados, pero no llega a ser 180 grados. Sabemos que un giro de 180 grados sería una simetría central, con lo cual, si cabe, de los giros más simples, más fácil de desarrollar, pero supongamos que tenemos que girar este punto A hasta que esté situado en la recta, ¿vale? Entonces tenemos que hacer un giro muy cercano a 180 grados, pero no llega a ser 180 grados. Veremos que si unimos puntos, si uno A con el punto de giro, supongamos que nos piden girar el punto A desde este punto de giro, E, vamos a llamarle este eje de giro, hasta que coincida con la recta, de tal manera que ahí tendríamos ya el punto A', ¿vale? Vamos a suponer que ese es el problema, con lo cual ahora para girar el punto B tendríamos que copiar este ángulo. Vamos a hacerlo para que veamos cuál es el problema al que me refiero. Voy a trazar un arquito para poder copiar la amplitud del arco. Vamos a unir el punto B con el eje y ahora cogemos la amplitud de ese giro que sería desde el punto de corte de la línea que une el centro de giro con A y el centro de giro con A'. Fijaros que ahora tenemos ya la amplitud, me vengo a B, el punto que une B con el eje de giro o centro de giro y vamos a trazar arco. ¿Qué es lo que sucede? Fijaros la línea que nos queda. Bastante imprecisa, en este caso corta, pero no queda muy determinado el punto donde tenemos que llevarnos B. Vale, volvemos a comprobar que todo está bien, las medidas, no vaya a ser que me haya yo equivocado, pero sí, sería ese el eje de giro. Fijaros que prácticamente no llega a ser 180 grados porque si fuera 180 grados, vamos a trazarlo para que lo veamos claro. Si fuera 180 grados sería algo así, pero es un poquito más, pero ya nos da problema a la hora de copiar la amplitud de ese giro. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer para que no tengamos esta imprecisión que ahora mismo no sabemos B en qué punto lo podríamos girar. Vamos para atrás, hasta este punto no. Tenemos A girado y lo que vamos a hacer es, para no tener que copiar toda la amplitud de ese ángulo tan cercano a 180, vamos a trazar una recta, lo que sería el giro de 180 grados y ahora sí vamos a copiar esta amplitud. Esa amplitud sí la podemos copiar fácilmente, de modo que voy a trazar un arco, que será este, para copiar el ángulo posteriormente. Ahora trazo líneas desde B, que pase por el centro de giro y me copio el ángulo, que sería este. Bueno, copiamos esa medida, la tenemos ahí copiada, ahora sí nos vamos al punto donde hemos trazado la recta para el giro de 180 grados de B y copiamos la medida, prolongo la recta del eje en adelante y ahora sí vamos a girar B. Nos vamos al centro de giro, lo que hemos hecho es, primeramente gira 180 grados y luego ese poquito más que nos faltaba copiando de ahí. abro hasta B y ahora sí giro y ahí tendría el punto B, ¿vale? B' aquí el prima se me ha olvidado antes, pero bueno, se lo pongo de cualquier manera, ahí estaría. Con lo cual resolvemos ese problema de un giro muy cercano a 180 grados y que en ocasiones nos puede dar ciertos problemas. Espero que el vídeo resulte útil, nos vemos en un siguiente vídeo.